¡Suscríbete! Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero De amor que muera, aunque cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera, aunque cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? Tal vez solo recuerdes Por eso si el recuerdo queda Que sea de amor que muera Que sea de amor por ti De amor que muera, aunque cuando muera Que sea de amor por ti Hoy me voy a vivir contigo Lo que me queda por mal Pedimos que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que soy de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti No, 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 no No, 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 no